El 8 de abril, nuestra iglesia recuerda a Santa Rosa Julia Biliard, santa fundadora del Instituto de Santa María, año 1816, Bélgica. Santa Julia Biliard o Santa Julia de Bélgica, nació el 12 de julio de 1752 en Culliví, Bélgica. Nace en una familia de agricultores y pequeños comerciantes. Desde su infancia, la pequeña Julia demostró una especial piedad por los enfermos y los necesitados. A los 9 años, hace la primera comunión y también la confirmación, debido a que conocía el catecismo de memoria y su calidad humana y profunda piedad eran bien vista por los clérigos. Luego de la Revolución de 1789, debió huir junto con su familia, ya que las autoridades perseguían y encarcelaban a todos los religiosos fervientes. Finalizada la primera época de persecuciones, Julia se instaló en Amiems, en la casa del Visconde Blin de Borbón. En ese lugar, conoció a quien sería su principal amiga y colaboradora, Francisca Blin de Borbón, quien junto a su superior de los padres de la fe, llamado José Barín, iba a colaborar en la creación del Instituto de Nuestra Señora. Este sacerdote sería el encargado de establecer las reglas institucionales que no han vuelto a cambiar hasta el presente. En un primer momento, el Instituto se ocupaba del cuidado espiritual de los niños y la formación de catequistas, pero al ver a Julia, que con cuidar sólo la fase espiritual, la obra no estaba completa, se fundó prontamente un orfanato y se abrieron nuevos turnos para la enseñanza del catecismo. El 19 de junio de 1806, se aprobó por decreto imperial la congregación de las hermanas de Nuestra Señora. A partir de allí, se fundaron conventos en distintos poblados de Francia y Bélgica, siendo los más importantes los de Dande y Namur. A los últimos 12 años de su vida, fundó 15 conventos y orfanatos, realizando en ese tiempo unos 120 viajes. La salud de Santa Julia no fue uno de sus fuertes, a pesar de lo cual no abandonó su fe, ni dejó de lado su obra fundadora y catequista. Los primeros días de 1816, la encontraron enferma y débil, sobrepasada por los dolores. El 8 de abril de ese año, murió mientras recitaba el Magnífica. Es canonizada el 22 de julio de 1969 por el Papa Pablo VI. Oh Dios, que has puesto en Santa Julia dos grandes virtudes, la piedad y el apostolado, concédenos mirar a través de su ejemplo a nuestro propio caminar. Que la fe de nuestra vida se manifieste en el orar y el obrar. Que seamos como Santa Julia, tus manos, tus pies y tu boca para predicar. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Julia, ruega por nosotros. Amén.